La reina Leticia puede que no tenga muchas ganas de salir del Palacio de la Zarzuela por estos días, considerando que tiene de vuelta en casa a su hija mayor. La princesa Leonor volvió de Gales, donde está estudiando en el Atlantic College para pasar las vacaciones de sembrina junto a su familia. Y aunque su mamá debe estar consintiéndola lo más que puede, el deber también llama y su majestad ha respondido como siempre. Doña Leticia ha viajado hasta Granada para asistir a la reunión anual de directores de centros del Instituto Cervantes. Precisamente fue por esta entidad que la esposa de Felipe VI viajaba días antes hasta Estados Unidos, donde inauguraba en Los Ángeles una nueva sede del Instituto. Ahora la cita se ha dado en la ciudad andaluza, y para la misma la reina española ha indagado en su armario para rescatar piezas que ya le habíamos visto antes, pero que combinadas han creado un nuevo look. Nos encontramos ante unos zapatos de Magritte, específicamente el modelo Lisette, que combina el cuero con la gamusa, y los aretes jardín de aire de Golden Roses, inspirados en la naturaleza. Su majestad los estrenó en la Feria Arco en febrero, y desde entonces dieron mucho de qué hablar, pues hacían parecer que la reina se había hecho otro piercing. Y es que los aretes tienen un truco. A pesar de que sus piezas están unidas, dan la imagen de que su portadora lleva dos agujeros en cada lóbulo. Para una de sus últimas citas del 2022, Soña Leticia los ha considerado el complemento perfecto para este traje, de chaqueta con botones frontales, y pantalón tubo en color verde de la firma Carolina Herrera. Fue en febrero de 2020 cuando le vimos estrenar este traje en un viaje a la Coruña, solo que la camisa satinada la sustituía ahora por un top blanco mucho más sencillo. La elección del look de la reina no ha sorprendido, particularmente porque este 2022 ha quedado claro que a su majestad le encantan los conjuntos de este tipo. Se los hemos visto con rayas diplomáticas, y combinados con cinturones en reuniones dentro de palacio. Además, tienen gran variedad de colores para diferentes eventos fuera de él. Blanco y de Carolina Herrera fue por el que se decantó para visitar junto a Jill Biden un centro de ayuda a refugiados ucranianos. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?